matan pelega remete contra selección nacional y federación de última hora en redes sociales sobre convocatorias te lo cuento todo aquí déjame tu like tu comentario tu suscripción si es que no lo estás para ser parte de esta familia y mi gente sin más que esperar comenzamos y es que te cuento lo que pasó hoy en la mañana en horas obviamente de 7 6 de la mañana hora guatemalteca matan pelega dio a conocer en redes sociales una fuerte crítica hacia federación sin recordar antes mi gente que esto no es para generar polémica sólo para compartir la información que me parece lamentable que haya este tipo de polémicas en selección y federación nacional y segundo mi gente recordándoles que en este su canal primero se habló de que ten así quería matan pelega y hace unos días reportamos que no lo iba a llamar y esto lo confirma mi gente y es que el post de matan pelega te lo dejo en pantalla y dice así hola a todos quiero aclarar un poco las cosas y presentarlas tal como son mi equipo me suelta si me dicen que venga a jugar en la selección pero nadie de la asociación me ha hablado y esto está perfectamente bien es el fútbol y el bien del equipo antes que mi bien personal porque el nacional el equipo es lo primero quiero desearle todo el éxito al equipo y orgullosos los quiero mucho vamos guatemala sabiendo que le cuesta un poco hablar español etcétera etcétera pero el mensaje es claro no lo ha llamado nadie o si se han contactado con él básicamente se han contactado después ya no le dijeron absolutamente nada como se reportó en este su canal también cabe resaltar gente de que se despide de selección en este mensaje básicamente se confirma que no va a venir matan pelega porque dice quiero obviamente hablando de selección nacional desearle todo el éxito básicamente se está despidiendo matan pelega de selección nacional cosa que no me sorprende con lo que está pasando si me preocupan este tipo de polémicas si es algo que yo no quisiera que se diera en mi selección e incluso ya he leído ciertos comentarios en diferentes redes sociales de que luis fernando tena y gerardo país tienen sus favoritos y no es la primera vez hace unos días iba a hablar de un periodista pero me contuve me contuve porque creí que no era necesario pero hoy lo veo muy cierto y correcto la verdad la verdad es que esto de matan pelega me parece que se está haciendo daño me parece si bien que no es un jugador de otro planeta creo que es un jugador bueno creo que es un jugador que pueda aportar a selección pero que este tipo de cosas salgan a la luz es porque hay algo de fondo que este tipo de cosas salgan a la luz es porque no sólo luis fernando tena quizás se ha contactado con él y ya no lo llamó más no sólo porque quizás a él se le está preguntando por qué no viene a selección y obviamente él como toda persona como toda persona coherente como toda persona en sociedad sale a defenderse y expresar su verdad recordemos algo mi gente y es que hay una verdad la verdad del lado a la verdad del lado b y la verdad siempre hay tres verdades sin embargo creo que la de matan pelega es un poco obvia no excuso a atena no defiendo a peleg no defiendo a país saben ustedes que yo no me entrego ni le vendo el alma a nadie porque no trabajo para nadie pero la realidad es que esto sí es preocupante en redes sociales dardazo de peleg qué es lo que tú piensas qué es lo que crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima